Bueno, entre las consecuencias para la salud que dejó el confinamiento por la pandemia de COVID-19 en las mujeres mexicanas, se cuentan ahora los altos índices de sobrepeso y de su expresión extrema, la obesidad, que incluso superan los que tienen las mujeres en los Estados Unidos, uno de los países más afectados por este problema de salud pública. Mi compañera Farah Reachi nos tiene más información. Durante la pandemia fue cuando subí de peso, junto con el sedentarismo, soy maestra y daba clases sentadas. Datos recientes revelan que las mujeres mexicanas superan en obesidad a las estadounidenses. En Estados Unidos, las mujeres tienen una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 68.8% según su última encuesta nacional de examen de salud y nutrición, mientras que las mexicanas presentan una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 75.2% de acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición 2022. Se espera que la obesidad en total en el país, tanto en hombres como en mujeres, aumente hasta 45% en el 2030 y a 48% en el 2040. Pese a que estas cifras aún no sobrepasan las de obesidad tipo 3, la llamada obesidad mórbida, lo cierto es que la tendencia entre las mexicanas va al alza. Se ha visto que va a haber un aumento, ¿no? Entonces, al haber un aumento de la prevalencia de obesidad, pues obviamente también va a haber un aumento en la prevalencia de todas estas comorbilidades, la diabetes mellitus tipo 2, algunos problemas cardiovasculares, problemas también a nivel musculoesquelético. También puede impactar directamente en la salud reproductiva de la mujer. Incluso puede estar asociada a diversos tipos de cánceres. El sedentarismo y el tema hormonal también inciden en la obesidad de las mujeres. A nosotros se nos juntan muchísimas cosas, o sea, tanto hormonas, enfermedades de tiroides, heredofamiliares. Especialistas advierten que la respuesta a esta situación no se encuentra en productos milagro o cirugías estéticas, sino en adoptar un estilo de vida saludable y realizarse chequeos médicos periódicos preventivos. Por lo pronto, la meta de Irene es procurar su salud y bajar 25 kilos. Aunque me cueste un año, pero sí lo quiero lograr. Gracias.